Buenas pescadores, aquí el amigo Coleta, os voy a explicar como yo hago la patata para pescar carpa y barro, y salen piezas grandes, bueno, lo primero que tenemos que hacer, un vaso, echarle agua y meterlo al microondra, cuando esté caliente, lo voy a hacer también al fuego, cogemos manzanilla con anís, y dejamos el sobre del agua, le echamos aceite a la sartén, le echamos un puñol de sal, cogemos la patata, yo voy a usar esta patata, pero la mejor patata para esto es la patata roja, la que lleva la corteza roja. La pelamos. Ahora la cortamos para que el anzuelo. Según el anzuelo, pero ya lo he dicho, como sale a engordar, voy a ponerle un buen anzuelo. la corteza roja, la corteza roja, la corteza roja. Azafrán, para que el anzuelo, y moveremos. La corteza roja, la corteza roja, la corteza roja. hasta aquí salen muy bien, bueno esto ya lo tendremos, han estado 10 minutos, hay que ir a fuego lento, que la patata no se queme, moviéndola de vez en cuando para que se haga por todas las partes y ya la tendríamos, agarraríamos la lumbre, agarraríamos un recipiente y entonces le echaríamos el agua de la manzanilla, le echamos bien la bolsa de la manzanilla y le echaríamos la patata ¿Veis como quedó la patata? y ya la tendríamos preparada para ir a pescar la patata y ya la tendrías de calor y ya la tendrías de calor y sino